Hacemos así la clase. Tengo una pregunta que quiero analizar, doy la respuesta, la analizamos, ¿está bien? Y después avanzamos. ¿Está claro? Porque la otra hicimos muchas preguntas pero no avanzamos tanto, pero así se estudia, hay que preguntar y hay que analizar. Quedó claro que hay muchos temas que tenemos que analizar de fondo. Bueno, la pregunta le digo a las chicas nuevas es esta. Si podemos analizar desde los versículos, desde los Pesukim de la Torah, ¿cuál sería el sentido del Shabbat? ¿Está bien? Sin hojas, porque voy a hablar yo, no importa. ¿Está bien? Si podemos analizar desde los Pesukim del Shabbat, de los Pesukim de la Torah, el sentido del Shabbat. Le voy a traer un... ¿Está bien? Y la pregunta es esta. Normalmente, el gran motivo que se dice del Shabbat es recordar que Allem es el creador del mundo. Porque dicen Seher Lema Hase, Bereshit. En recuerdo de la creación del mundo. Entonces, lo que me recuerda al Shabbat es que Allem es el creador de todo. Entonces, por eso es una misba muy importante, porque es una misba de Muná. ¿Qué concepto de Muná? Reconocer que Allem es el creador de todo. Y hacemos una vez por semana, dejamos de trabajar, paramos, así como Dios, ahora voy a ver ese punto, paró de crear. Nosotros, como imitándolo, también dejamos de crear. Entonces, con eso estoy reconociendo que Allem es el creador. ¿Está bien hasta acá? Perfecto. Ahora quiero leer, en el capítulo uno, cuando Allem crea el mundo, en cada día crea algo y en el sexto dice esto. Voy al sexto. Voy directo al grano. ¿Está bien? Para pasar a otro. Quiero cerrar a ver qué les parece. Dice así. Y Dios concluyó de hacer los cielos, la tierra y todos sus ejércitos. ¿Qué serían los ejércitos? Los ejércitos de los cielos y los ejércitos de la tierra. Podría ser los ejércitos de los cielos, serían las estrellas, el sol, la luna, el ejército de la tierra, todo lo que hay sobre la tierra, los animales, los seres humanos. ¿Entendieron? Bueno, creó todo ya. Y en el día séptimo, concluyó de crear, concluyó su trabajo, y cesó el día séptimo de todo trabajo que hizo. O sea, el día séptimo, ¿creó algo? No creo nada. Ahí va. Miren lo que dice. Bendijo al día séptimo y lo consagró. ¿Por qué? Acá lo que me parece el pasuk, me parece el pasuk central para hablar del tam. El pasuk central para hablar del sentido. ¿Por qué lo bendijo? El día Shabbat. ¿Por qué lo bendijo? Porque ese día cesó de todo su labor. O sea, ¿por qué lo elevó al Shabbat? ¿Por qué lo dijo? Porque cesó de todo su labor. No tenía que haber dicho lo bendijo porque en ese día, porque creó el mundo. Si el motivo sería, si el motivo de Shabbat sería recordar que ayer es el creador. No tenía que haber dicho, y en ese día terminó, y lo bendijo porque en ese día hizo todo este mundo. Hizo el mundo. O algo que diga de que hizo, pero no dice así. Acá dice, porque en ese día concluyó. Ya está creado, está bien. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Porque concluyó la creación. Que ¿por qué lo alaba? ¿Por qué lo consagra este día? ¿Por qué lo consagra este día? Porque este día terminó la creación. Concluyó la creación. Bueno, ahora lo explico más. Dejó de dedicarse a la creación. ¿Por qué este día se dedica a la creación? ¿En Shabbat se dedica al mundo? Ahí. Ahí voy a ese punto. Puede ser que el secreto del Shabbat sea. ¿Qué hacemos en Shabbat? Al fin y al cabo dejamos de dedicarnos, ¿no? Nos limitamos. Dejamos de hacer trabajos, ¿no? 39 trabajos prohibidos. No me dedico tanto a este mundo. O sea, así como Dios en ese día, en ese día Dios se dedicó al mundo, no, porque concluyó el mundo. En el séptimo día no hizo nada más. El séptimo día no hizo nada. Entonces yo diría, ¿qué tiene de grandioso eso no hacer nada? No hacer nada, ¿qué tiene de grandioso? Lo grandioso es hacer. Yo no, al revés. La pregunta es si para Dios, Dios dedicarse al mundo, que Dios se dedica, que Dios está haciendo al mundo, ¿es una elevación o es un descenso? Acá va el concepto filosófico. Dios dedicarse al mundo, ¿es una elevación de Dios o es un descenso de Dios? Desde la dimensión Dios, ¿entiendes? Es un descenso. Un descenso. Ok. Podría ser que estaba cumpliendo su deseo, entonces Dios hizo al mundo, es el mundo, sí. Sí, para los que llevaban 12 a él mismo porque está cumpliendo su deseo. Sí, o también podría decir así, Dios está en su dimensión, en su trono, en su trono. Dios en su trono, antes que creer el mundo, Dios existía todo el tiempo, existía todo el tiempo. Y por eso. Y el mundo, lo que es el mundo, no es como él, y no hay punto de comparación. Exacto. Por un lado está cumpliendo su tabla, pero por otro lado es el mundo, es limitado, es bajo. Lo digo, a ver, en la tefilá en Shabbat decimos, eh... ¿un sirvur sefaradí tiene? No. Miren cómo decimos en la tefilá de Shabbat. Porque el sefaradí, si dices, ¿cómo decimos? Es porque dice. ¿Porque yo estoy sefaradí? Sefaradí. Y bueno, está bien. Lógica de Shabbat. Miren cómo decimos en Shabbat, ¿no? En la tefilá de las Berajot del Shema Israel. Las Berajot del Shema. Fíjate, el Pazuk dijo, eh, el Pazuk dijo que lo consagró, porque en ese día, eh, como dijo, vamos, dile, dile, vaivare, jelay, metió al Shabbat, que ha hecho todo, kivó, Shabbat, mi con melacto. Shabbat es cesar. ¿Está bien? Cesar. Shabbat dejó, cesó de toda su melajá. Porque Dios cesó de toda su melajá, lo consagró. Yo diría, ¿qué tiene de consagración cesar de la melajá? Yo diría, consagración sería hacer la melajá. No, no, no. Acá, al Shabbat lo consagró porque en ese día no se dedicó a la melajá. ¿Entienden? O sea, al Shabbat lo consagró porque ese día no se dedicó al mundo. O sea, lo que hace la elevación del Shabbat es que ese día no se dedicó al mundo. Yo hubiese pensado al revés, ¿no? Que dedicarse al mundo es lo elevado, ¿no? Pero acá dice al revés, acá dice que lo consagró porque no se dedicó. ¿Me siguieron? No. O sea, la elevación del Shabbat es porque él no se dedicó al mundo. Yo digo que Shabbat no está diciendo que se dedicó. Shabbat está diciendo que terminó la cosa y que ahora terminó de hacer eso y vuelve a otro nivel. A ver, lo digo en las palabras del Shema Israel. Miren cómo dice el Shema Israel. Espera, espera, espera. Dejame leer lo que dice acá. Dice así. A ver si llego rápidamente. Entonces la melajá del Shema. Miren, lael ayer Shabbat Mikola Mazin. Adiós que Shabbat Mikola Mazin dejó de dedicarse a todos los Mazin. Ubayom Achevi y en el día séptimo Nitalá se elevó. En el día séptimo se elevó. Y volvió a su trono. Si el día séptimo se elevó y volvió a su trono, entonces cuando estaba dedicado a los seis días, ¿estaba elevándose o estaba descendiendo? Estaba descendiendo. Porque en el día séptimo se elevó y volvió a su trono. ¿Me siguieron? Sí. Ahora, acá en el Shabbat es algo parecido, ¿no? Esto es la tefilá. En la tefilá está diciendo que el Shabbat es un día especial porque Dios vuelve a su dimensión. Como que dedicarse a este mundo es verdad que es algo grandioso para nosotros, pero para Dios sería descender. ¿Por qué para Dios sería descender? Porque Dios por encima de todo, kadosh, kadosh, kadosh. Entonces, dedicarse al mundo material, dedicarse al mundo material es un descenso. Esperá, esperá. Descendió, es lo que quiere, quiere hacer el mundo. Pero el motivo del Shabbat sería que el Shabbat vuelve a otro nivel. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, yo quiero conectarlo obvio con el sentido del Shabbat. El sentido del Shabbat es dejar de dedicarme a hacer melajot. El Shabbat no hago melajot. ¿Y qué tendría de sagrado eso? ¿Qué tendría de sagrado eso? ¿Y por qué Shabbat sería una misma tan importante en el judaísmo hasta tal punto de que el que vio la Shabbat, obvio, a propósito y sin importarle nada y con testigos, tendría la pena capital? ¿Por qué tendría un castigo tan drástico? Tendría que ser como que es la base de la base de base del judaísmo para que sea... Bueno, acá voy. Es que técnicamente es la base y la base. ¿Cuál es? A ver cuál es el punto. O sea, ¿qué sería Shabbat? Entonces, ¿qué sería Shabbat? Es decir, dejo de dedicarme a este mundo material y vuelvo a lo espiritual. Eso es lo que quiero decir. Eso quiere decir que es el sentido del Shabbat. Ah, le voy a enviar ese lindo. Pero, miren, ¿Hajam qué hizo? ¿Hajam descendió? Descendió es dedicarse al mundo material. ¿Está bien? Vuelve a su trono de gloria. En Shabbat yo lo imito. ¿En qué sentido lo imito? Lo imito en que no me dedico tanto a lo material. ¿Por qué no me dedico tanto a lo material? Porque, ¿cuál es el objetivo de todas las Mizzot? Ayer, Kideshanu ve Mizzotat. Todo el objetivo de la Mizzot que es consagrarnos, elevarnos. Kadosh, Kadosh es algo separado de lo normal y elevado. ¿Está bien? Me eleva a lo más espiritual. El día del Shabbat es un día que estudio más Torah. Es un día que voy más al Betacneset. El día que rezo más, ¿no? Es un día más de espiritualidad. ¿Están claros? No es lo mismo que los seis días de la semana. ¿Qué hago los seis días de la semana? Voy a trabajar, me dedico a lo material normal, no tiene nada malo, es la vida. Pero hay un día... Obvio, obvio. Estoy diciendo el sentido que tendría... A mí me busco el sentido. Después veo cómo lo aplico. También lo puedo aprender. Ah, para mí lo más importante en Shabbat es comer bien y dormir. Y bueno, entonces no entendiste el sentido. Según lo que estoy diciendo yo. Porque yo estoy diciendo que el sentido es que es el día que paro con esto para ir a algo más. Entonces, si entiendo el sentido, está bien. ¿Me siguen? Está bueno, porque es lo que dijo el Pazú. El Pazú no dijo que lo consagró porque crea el mundo. El Pazú dijo que lo consagró porque cesó de crear. Como que cesar de crear sería la elevación. ¿Por qué cesar de crear sería la elevación? Porque crear para Dios sería un descenso. ¿Por qué para Dios crear sería un descenso? Porque Dios que es tan kadoch, tan espiritual, está dedicándose al mundo material. Obvio que es todo bondad, todo material que quiere crear el mundo. Está bien, no estoy agarrando. Pero estoy agarrando la línea. ¿Entendió la línea? La línea sería que toda la misma me viene a dar Kedusha. Y el Shabbat sería la misma por excelencia. Acá va. La misma por excelencia que me enseña. La misma por excelencia que me enseña que lo espiritual es lo más importante. O sea, lo espiritual, lo rujaní, la Kedusha, el alma, el contacto con Dios, trascender. Eso es lo más importante de la vida. ¿Qué es lo espiritual? O sea, si yo... ¿Qué sería lo grave de violar el Shabbat? Según lo que dijimos nosotros aquí. ¿Qué estás mirándolo? Claro, que estoy diciendo para... Yo no, yo en este día me dedico a lo material. Este día no puedo, no. Yo quiero hacer todas las cosas normales todos los días. O sea, ¿qué estoy diciendo en eso? No quiero Kedusha. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, no creo en el concepto Kedusha. Yo soy materialista, materialista, materialista. Ah, eso es... Eso es muerte espiritual. Explico el Karet en Shabbat. Si vos estás en esa dimensión, estás en Karet. ¿Por qué? Porque no estás captando el objetivo de la vida. ¿Pero por qué la muerte espiritual te lleva a la muerte material? No, muerte espiritual. No contesté la muerte capital. ¿Te contesté el Karet? No, el Jai Amita. El Karet lo contesté. ¿Por qué esta misba tendría...? Para que una misba tenga Karet, para que una misba tenga castigo, muerte espiritual, tiene que ser algo súper, súper básico y fundamental. Porque si no, es un pecado, pero no tenés muerte espiritual. Para que tengas muerte espiritual es que ahí te perdiste algo súper importante de contacto con Dios. Eso que te perdiste del contacto con Dios es sinónimo a muerte espiritual. ¿Entendieron? No muerte espiritual. No, es natural, es consecuencia. Si yo no creo en la que duya, estoy muerto espiritualmente. ¿Entendieron? Si yo vivo una vida neta materialista, estoy desconectado de Dios. Eso es sinónimo para mí de muerte espiritual. ¿Entendieron? No muerte espiritual como castigo. Muerte espiritual como consecuencia. ¿Se entendió? Obvio. No estoy contestando nada. ¿Por qué tendría la pena máxima? Para que tenga pena máxima porque viene a enseñarte algo o... Porque es algo muy grave que va en contra de todo el criterio de lo que la Torá te quiere enseñar. La Torá te quiere enseñar que la que duya es lo más importante. Y el Shabbat es el día proper que viene a enseñarte esa idea. Y si yo voy en contra de eso, estoy yendo justo en contra de la idea fundamental, no de una Mishba, de todas las Mishbot. Porque todas las Mishbot, como decimos en la Beraja, Baruj HaTadayem, El Okenu Meleja Olam, Ayer, Ki Deyan Nube Mishbota. O sea que todo el objetivo de Tadam Mishba es darte más que duya. Más que duya, más que duya, más que duya. ¿Qué es que duya? Desapegarte de los materiales y elevarte espiritualmente, o ser más ético, más moral, lo que sea. ¿No? Pero elevarte. Si yo digo, no creo en esa idea, no creo en la idea de elevarme, estoy yendo en contra de todo. ¿Se entendió? Fui directo al grano. ¿Está bien? Entonces, a ver, ahora pregunten. Una pregunta, si una persona deja de respetar el Shabbat, no importando las razones, y vuelve, pero no por la creencia, o sea, como que sabe la verdad, pero como que decide no respetar el Shabbat. Porque dice como que no... La mayoría que no respeta el Shabbat es porque no sabe la verdad. Entonces, sin querer, no está en este estatus. ¿Entiendes? Como que dice, no, estudió toda su vida, pero como que decidió... Bueno, está, está bien, está bien, está bien, entonces otras cosas, y es, a ver qué le pasó, hay que ver lo que le pasó en la vida. Pero, si vuelve a empezar el Shabbat, pero, o sea, en un principio, no por él, sino por otra cosa. Y después va aprendiendo la realidad. Está bien. ¿Ayudo? Miltokshelolishma valishma. Empezó por un interés, volvió desinteresadamente, y la idea. ¿Entendieron la idea? Ayuda. ¿Vale, vale, vale? ¿Tu pregunta es vale? Vale, vale, claro. A la larga va a cumplir bien y bien. Genial, seguro. Yo nada más quise decir cuál me parece que es el sentido más profundo de la misba de Shabbat. A mí me parece que el sentido más profundo de la misba de Shabbat es que viene a hablar no solo de la creación, sino que cesó de crear. ¿Entendieron el Hidush? Porque yo pensé... Porque... Y por eso lo que hacemos en Shabbat es dejar de crear... O sea, si quieren, dejar de crear lo material para dedicarnos a crear nuestra parte espiritual. ¿Entendieron? Porque por eso es un día de mucha Torah, es un día de mucha Betagnesel. ¿Qué son? ¿Qué hacen estas misboteas? ¿Contestan con Dios? O sea, dejo de dedicarme a lo material. No hay televisión, no hay internet, no hay otra cosa. Para dedicarme a... Estudiamos Torah, hablamos en familia, hay más contenido. Que esa es la idea de que doy ya. Y esa es la idea que quiero consagrar y santificar. Por eso es tan importante de Shabbat. Y por eso tendría... ¿Se entendió? Sí. Y no niego que también es el sentido de recordar que Hashem es el creador. Pero acá estoy recordando que Hashem es el creador y estoy recordando... De una forma mejor. Si querés, el para qué, como antes dijiste vos. El para qué, Dios creo. El para qué es el objetivo. El sentido. Como el sentido de la vida, ¿no? Estoy viendo en el Shabbat el sentido de la vida. El sentido de la vida, ¿cuál es? Apegarme a Dios, ir en sus caminos, elevarme espiritualmente. Eso es lo que entiendo, que el Shabbat sería un día que te hace acordar que ese es el punto. Y por eso no lo puedo violar. Si lo violo es como que no capto el punto. Pero, ¿diste el sentido de la vida o cuál es el sentido de tu vida? Está bien, el sentido... Sí, sin discutir. ¿Qué quiere decir el sentido de mi vida o de tu vida? ¿Qué me querés decir? No sé qué. El sentido del... Es muy amplio, es muy amplio. Todavía no lo demostré. No lo demostré. Pero estoy apostando al sentido de la vida. Te lo digo a lo que yo creo que es el sentido de la vida. El sentido de la vida es... El sentido de la vida es trascender espiritualmente y ser la persona lo más completa y buena posible éticamente hablando. Dos puntos. Estos son ética, pero ética es el medio y que duya es el top. Y entonces por eso dije el motivo, el sentido. Porque es que duya. Que duya es elevarme espiritualmente. O sea, captar la verdad absoluta. A pegarme a Dios. Y todo sin entrar en majlocote. A eso voy. Dicen que puede haber gente que tiene otro tipo de sentido de vida. Claro. Pero esa no es la vida verdadera. Claro, claro. Y eso es hablar de una verdad absoluta sin dar lugar a nada, a nadie. Claro, perfecto. Pero yo digo que sí. Es lo que sostengo. Sostengo que hay un sentido de la vida. Hay un sentido de la vida verdadero que Dios creó para el ser humano. Y no hay millones de sentidos y cada uno con su sentido. Y para mí el sentido es ser el mejor del fútbol. Y para mí el sentido es ser un boxeador. Y para mí el sentido es ser esto. Y cada uno con su sentido de la vida. Bueno, lo que yo quiero apostar, a eso apuesto, a que hay un sentido que es el verdadero absoluto. Cada uno desarrollando su potencial, pero hay un sentido. No. La realidad es que estamos en un mundo de muchas diversidades y de muchísimas personas distintas, con distintas culturas, distintas sectores. Yo qué bueno, lo que estoy diciendo yo, estoy diciendo que el judaísmo apunta a que hay un sentido. El judaísmo dice, cree, el judaísmo cree, cree, que hay un sentido. Por algo Dios mismo también creó las distintas, no creó eso. Sí, Dios no lo creó. No nos vayamos del tema. Yo entendía, fíjate que la clase recién, estos 10 minutos fueron sin irnos de tema. Otra vez metenme ya. Está bien, la pregunta a lugar, a lugar. Y es buenísima la pregunta y es clásica y es lo que hay que hablar. Es verdad, yo digo algo sobreentendiéndolo. Sobreentendiendo en lo que yo creo, obvio. Y en lo que yo normalmente enseño, obvio. Y que ahora no lo puedo demostrar, obvio. Pero en eso me baso. Pero sí quiero decir eso, a propósito de lo digo. Está bien. Entonces yo quise decir que el Shabbat es una misma muy, muy extensa, muy profunda, porque te habla de, o sea, para que sea el que no lo hace a propósito de muerte espiritual. Tiene que ser algo muy básico, muy fundamental y muy el ki de la cuestión. Yo quise descubrir en el sentido de la misma el ki de la cuestión. Decir que Allem era Boreolam ya era bastante central. Pero yo quise ir más allá, un poquito más quise ir. Yo quise decir a decir que el Shabbat sería el día que me viene a decir que trascender en la vida, está bien, o la Keduyá, la vida. En eso pongo la palabra Keduyá, pero hay que explicar lo que significa Keduyá. Pero cuando yo digo Keduyá es, tengo que explicar también que es el mundo venidero y todo, pero es apegarte a Dios, que ese es el valor supremo. Y si yo violo ese valor supremo, o contradigo ese valor supremo, estoy perdiéndome la esencia. Por eso el Shabbat es la esencia. En otra palabra el Shabbat sería como... A ver, ¿vieron que me dijeron en la balanza poner Shabbat y todas las mismas y pesan iguales? Entonces, te estoy contestando Semiderash también. ¿Qué quiere decir que Shabbat pesa igual que todas las mismas? Te estoy contestando. Que todas las mismas vienen a darte Keduyá. Y Shabbat es el día que te vienen a dar Keduyá. Por eso pesa igual. Estoy explicando el Madamar de Jajamim. Es una interpretación linda y buena, posible. Pesa igual porque es la misma idea. ¿Cuál es la idea? Que toda la vida es para elevarte y elevarte y elevarte. Cuanto más, más. Y todo ser humano tiene el objetivo de elevarse lo máximo posible, ¿no? ¿Está bien? Lo que sí no podemos negar es que cada uno tiene un potencial diferente. Pero que tenga un potencial diferente no significa que yo debería buscar lo verdadero y lo correcto. Y no cada uno voy a buscar lo que se le da la gana. Eso lo quiero. Y bueno, quiero tratar de demostrar en qué vale la pena invertir. Sí. Y en qué no vale la pena invertir. Yo voy a invertir en lo que sea lo más verdadero, lo más correcto, lo más justo, lo más objetivo de la vida. Bueno, pero lo que yo apuesto es que si ahora nos sentamos en una clase y analizamos cuáles son los sentidos de la vida, lo que yo te estoy... Apuesto a que pueda demostrarle cuál es el objetivo de la vida. Perfecto, pero uno para hablar con la verdad absoluta en la mano tiene que tener un poco de cuidado porque... Hacemos la clase de a poquito y vamos analizando cada concepto. Perfecto. El objetivo es el mundo material. Digamos, uno dice, para mí el objetivo es tener más dinero. Vamos a demostrar que no puede ser el objetivo de la vida tener más dinero. Te puedo demostrar que no puede ser el objetivo ese. Puede ser un deseo, no sé si es el objetivo. No puede ser lo más que te da Schlemuth, completitud. Porque es algo externo a ti, porque no sos vos, porque te puede sacar el dinero y seguir siendo la persona, porque no es tu esencia. Te puedo demostrar argumentos lógicos que no puede... Bueno, a veces es una manera de demostrar que el dinero, digamos, no es la meta final. Ahí voy descartando, descartando y voy llegando. No crea en eso, simplemente que creo que hablar de una verdad absoluta, única, es no dar lugar a otros que no están así y que es cerrarse a esto. No es cerrarse, eso es lo divertido de la clase. Lo divertido de la clase es descubrir la verdad. Por eso. Y bueno, lo más lindo de la clase es escuchar todos los argumentos y ver cuál gana. Eso es lo más lindo de la clase. Si no, no, qué lindo que cada uno piense lo que quiere. Es aburridísimo. No, no sé si no. Que cada uno que piense lo que quiere es aburridísimo. Primero que creo que sí... Hay que darle lugar, ya te dije. Cada uno piense lo que puede y que tenga mejor otro. Obvio, obvio. Yo dije, ahora voy a hablar solamente de Shabbat. No de todo. Nada más que después te expliqué por qué es tan importante el Shabbat. ¿Entendieron el sentido del Shabbat? Tienen una idea. Entonces tienen dos motivos muy lindos. Si quieren pueden investigar más. También pueden hablar, si deje para recordar la salida de mi train. Yo traje dos centrales para mí. Uno es el creador del mundo, pero obvio que yo quise decir el segundo, que todavía me parece más. Cesó de crear. Como dijo la tefilá. La tefilá dijo, claro. Se elevó y volvió a su lugar. Si dice se elevó y volvió a su lugar, es que dedicarse a la creación para Dios fue un descenso. ¿Qué significa dedicarse para la creación? Dios es un descenso. Dios que es tan, tan, tan elevado, está dedicándose a lo material. Eso es un descenso. Un descenso en la dimensión Dios. No digo es que está haciendo Gesed, obvio, está haciendo Gesed, está creando, está haciendo bondad. Pero es un descenso. En el nivel K2, 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 que es él. Entonces, digamos que sería dedicarse a la materia. Entonces yo, ¿qué hago en estos seis días, los primeros seis días? Voy a trabajar, tengo que mantener a mí. Sí, trabajo. Me dedico a lo material más. Es verdad. Pero Shabbat, no. Shabbat digo, no, paremos. ¿Por qué? Hay un séptimo de tu vida que lo dedicas a lo más elevado. ¿Eh? Está bueno. Es el sentido del Shabbat. ¿Se entendió? Espero que lo hayan agarrado porque es muy profundo lo que dijimos. ¿Lo agarraron? Está bueno. Tiene el sentido del Shabbat y viene en una... Bueno. Segundo tema. Esto hago un clic acá, hago un clic ahí y sigo, no se vayan. Para cambiar el tema.